Se dice que quien viene a Veracruz y no visita la parroquia, no conoce Veracruz. Los invito a conocer la historia de este tradicional café que abrió sus puertas en 1808. Como se ve hoy el café, el café así con sus mesas y con todo este movimiento, pues viene ya desde 1808 y hay una serie de documentos que tenemos nosotros en los cuales todavía antes existían otros lugares, pero que se les llamaba el café que estaba enfrente de la parroquia. Después en 1808 adquiere el nombre del café de la parroquia y de ahí se viene todo, todo lo que es el México de independencia hasta la reforma y hasta el siglo antepasado y antepasado existe la parroquia como es hoy. Por el sistema que tenemos nosotros de servir, que es muy, pero muy antiguo, el café se sirve en vaso y se sirve separado, el café por un lado y la leche por otro. Hay un personaje ya, pues ya tradicionalmente ya del café, en el cual va llevando la leche. Entonces el comensal desea su leche, le toca el vaso y lo llama y entonces es cuando le sirve. Eso viene de una época en que el tranvía pasaba enfrente del café y un tranviario, un conductor de tranvía tocaba su campana y salía ese personaje a servirle a él. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando se empieza a manifestar ese tipo de, hasta nuestros días, porque sigue siendo, si usted escucha por ahí todavía suena, la gente sigue llamando al que le sirvan la leche. Y ya luego varía, ¿no? Quítale, ponle, hazle así. Pero bueno, eso es parte del café. Las cafeteras son las primeras cafeteras que llegaron, bueno, es de la primera compañía productora de máquinas de café italianas, que era la Torino Express. Ellas llegaron aquí al café en 1926, en 1926 hasta la fecha están trabajando. Y ha sido, pues, es un tipo de cafetera de alta producción que nos ayuda mucho por lo que es la gran demanda que tenemos luego de café aquí en el restaurante y nos lo suple perfectamente. Es una maravilla. Son, pues, podríamos decir, son maravillas de ingeniería del siglo, de principios del siglo, pues, pasado. Así es. Mi padre que trabajaba, trabaja, bueno, él ya no está con nosotros, pero él trabajó a partir de 1936. Y él me decía que había recetas y productos que eran del siglo pasado de él, o sea, antepasado. O sea, ya en 1800 y tantos ya había esos productos aquí. Entonces, son recetas que se han ido quedando dentro de lo que es el ambiente y lo que es la esencia del café, ¿no? No, afortunadamente, como yo le decía, yo siento que parte del café tiene dos facetas, una como negocio y otra como un ente social, un ente que vibra de la ciudad, un ente humano, ¿no? El café no. Inclusive hay un poeta que dice que quieran todos los dioses de la tierra y el mar que nunca su luz se llegue a apagar porque el día en que el café, el café, el día que muera el café, ese día muere Veracruz. Hay un poeta que lo dice así, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Tengo de venir desde que tenía yo cinco años y tengo 96. Cinco generaciones, desde mi abuelo hasta mis bisnietos, somos del café de la parroquia. Soy la longeva del café. No hay una cliente de la edad que tengo que todavía venga a diario al café de la parroquia. Se dice que el que vino a Veracruz y no vino a la parroquia, no vino a Veracruz.